El pelado de Horacio Rodríguez Larrata, como ustedes ya saben, desdoblará las elecciones en Cava y dejó recaliente a sus compañeros Vidal, Macri, Bullrich, todos los salían a recontrabardear en algún momento lo van a fajar, lo van a reputear, a recontraputear al pelado este. Mauricio tendrá que hacer una fuerte autocrítica por el ser abominable que creó en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si llega a ser presidente tiene que ser persona no grata en Argentina directamente. Ya mismo tendría que separarse y cambiemos e ir con Milley o no hacer nada, o juntarse con Patricia y Milley y que se dejen de joder con todas estas largas amarillas radicales que no sirven para nada. Se hunden solitos y tan picante que se hacen los tipos. Bien, ante esto Eduardo Feynman carpeteó a Horacio contradiciendo las declaraciones más recientes del tipo y tiró un par de datos sobre el peluca y un posible balotage. Mirá. Esto que también le servía al PRO en la ciudad porque si no, la RETA no hubiera podido quedarse con la ciudad de Buenos Aires porque la RETA le ganaba. ¿Te acordás, no? Lustó. Perdón, Lustó le ganaba. Claro. Sí, sí. He cambiado con los nombres. Sí, sí, sí. La RETA Lustó. Sí, sí. Está el de Horacio. Y después está el de Jorge. Dale. Dale. Mirá, lo veo mal. Está mal lo que están haciendo. Es como querer cambiar la regla de juego de una elección que viene en unos pocos meses. Es como si quisiéramos cambiar la regla del fútbol a un mes del mundial. Está mal. Es hacer trampa. Con lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Distinto es que se quiera discutir al futuro. Y eso siempre es válido. Que haya alguna discusión, alguna mejora, algún cambio. Lo que no se puede es plantear un cambio electoral a conveniencia del gobierno de turno. Porque claramente lo están haciendo porque les conviene. Y no podés adaptar las reglas a tu conveniencia. Eso está mal. Noviembre del año pasado. Bueno. Donde, cuando el gobierno pensaba o correr las PAS o qué sé yo, hacer una jugarreta. Interesante. Ahora, el tema después es... ¿Y mi ley? Ah, bueno. Ah, bueno. Porque después de las PASO... Sí. O sea, después va a haber PASO, ¿no? Sí. Y no va a importar tanto la Ciudad de Buenos Aires. Va a importar la nacional. Sí. Pero... Y si gana la RETA, ¿qué pasa con los votantes de Patricia Bullrich? Patricia Bullrich. Bueno. ¿A dónde van? Esa es una de las preguntas claves... Y si gana Patricia Bullrich, va una segunda vuelta con mi ley. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los votantes del Frente de Todos? Sí. Qué año este, ¿no? Qué año. Y si a la segunda vuelta, porque hoy por hoy, el Frente de Todos y mi ley están empatados en 20, 22, 23, por ahí, ¿eh? El Frente de Todos está ahí. Por ahí, ¿eh? De quedarse tercero. Está ahí. Juntos por el cambio están 30, 32 y el Frente de Todos con mi ley están ahí, parejo, 20, 21, 22, 23. Tres tercios, tres tercios, con un poquito más arriba juntos por el cambio y disputándose... Hoy mi ley está a cinco minutos de meterse en el balotaje. Sí, exactamente. A cinco minutos. Bueno, esta imagen de un gobierno en estampida, en desintegración total... Entonces, según quién sea el candidato de Juntos por el cambio que vaya, suponemos, ¿no? Contra mi ley. ¿A dónde van a ir? Si gana la reta, ¿a dónde van a ir? Si gana Patricia Bullrich, ¿a dónde van a ir? Grandes preguntas, mi amigo. Y esto recién empieza. ¡No! Y esto recién empieza. Y los próximos 60 días van a ser claves. Hasta el momento del 24 de junio que se cierren las... Las candidaturas. Las candidaturas, ¿no? Abrazo grande. Bien, Horacio obviamente criticaba a Javier, pero él hace lo mismo que mi ley jamás hizo. Jamás se le pasó por la cabeza, pero lo acribillaron a operaciones... ...por no decidirse si va a dar paso o no va a dar paso, no va a votar o va a votar. El año pasado, al pobre Javier directamente. La doble moral de la casta periodística es no criticar esto, pero a mi ley fusilarlo. Eso sí. Eduardo Feynman lo mencionó al pasar, pero como un dato más. Y no le hizo una fuerte crítica al tipo. Muy tibio todo, la verdad. Después se hizo terrible mambo mental para pensar a quién votaría la gente de mi ley. O si es un Larreta o si es una Patricia en Balotage. O no sé. Si gana Larreta yo no lo votaría ni en pedo al tipo ese porque va a revivir a la jefa de la banda. Que va a ir en cana en los próximos años. Y va a ser todo en vano. Y no vamos a ir a la sede directamente de una. Va a ser Maximo Kirchner o la hija de Cristina. Candidata a presidente directamente. O algún familiar, qué sé yo. Pero bueno, el periodismo que siga jodiendo. No.